Hoy en el reino de los calabozos y dragones Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños El amo del calabozo nos dio poderes a todos Tú el bárbaro, tú el asguero, aplóvate a magos y el caballero Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras la fuerza del mar Dragones y mazmorras Dragones y mazmorras, tú el asguero, aplóvate a magos y mazmorras